Sí, como leíste en el título, Hugo Moyano y Jojo Maldonado bajaron sus candidaturas en las próximas elecciones de independiente. Se acaba el Moyanismo en el rojo, pero atentos, esto no es todo. Que se baje Hugo Moyano y que se vaya Jojo Maldonado del club no significa que la agrupación que ellos lideran no presenten otros candidatos. Por el momento sabemos que Hugo Moyano y Jojo Maldonado no van a seguir participando en el club atlético independiente. Esto es una gran, gran noticia. Le quedan sesenta y pocos días para que estos dos definitivamente se vayan. El hincha independiente logró que estos delincuentes, porque no se lo puede decir de otra manera, estos delincuentes den un paso al costado. Esto lo logró el hincha independiente. Felicitaciones a todos los hinchas, sobre todo los que bancaron la parada aquel viernes. Es donde hubo flor de quilombo. Nada más por decir, era cortito el video. Esta es la única información. Lo otro que les puedo decir es que, según Juan Ejido, quien puede llegar a reemplazar a Hugo Moyano como candidato a presidente de la agrupación independiente sería Sergio Palazzo. Es muy probable que Sergio Palazzo sea el candidato para la agrupación independiente. Igual puede ocurrir de que la agrupación independiente no se presenta a elecciones el próximo 2 de octubre. Nada más por decir, era corto el video, traje buenas noticias. Esperemos que traigamos muchas más de ahora en más para el club atlético independiente al cual pertenezco. Nos vemos en la próxima en todo rojo muchachos.